Quiero estar a ti abrazado Sé que no me perteneces y estás nerviosa Porque le mientes, aunque sea por un momento Borrarlo del pensamiento A puerta cerrada, queriendo olvidar Quiero que te entregues sin que haya un testigo que pueda mirar A puerta cerrada, entre cuatro paredes No quiero que pienses tan solo que sientas que puedes amar No me importa si lo quieres, pues también sé Cómo te hiere Cuando tú lo necesitas Y te faltan sus caricias Pienso que tienes derecho a un amor como este Que te ofrezco Déjame adorarte toda Ya no pienses en la hora A puerta cerrada Queriendo olvidar Quiero que te entregues sin que haya un testigo que pueda mirar A puerta cerrada, entre cuatro paredes No quiero que pienses tan solo que sientas que puedes amar A puerta cerrada, entre cuatro paredes No quiero que pienses tan solo que sientas que puedes amar No quiero que pienses tan solo que sientas que puedes amar